Bendito y alabado seas por siempre Señor Bendito y alabado seas por siempre Señor Para perseguir a los hijos de Dios Pero él no se daba cuenta que Jesucristo Iba con ellos y del cielo dio una voz Saulo, Saulo porque me persigues Porque persigues a los hijos de Dios Y Jesús envió un rayo de luz Que en el cielo les cegó Y este hombre cayendo en tierra Al Señor le preguntó Señor, Señor eres tú Y Jesús le contestó Yo soy el que tú persigues Soy Jesús de Nazaret